Sí, mire, esta carpintería que elaboraba muebles, diverso tipo de muebles de madera, verdad era lo que ellos trabajaban, pues está de regular tamaño, por eso se veía muy espectacular, con la desfortuna que comentaron ellos que habían descargado en el transcurso de la mañana y medio día unos trailers con madera, y esto pues hizo que se viera más espectacular, tenían mucho material combustible ahí en el interior en ese momento, la llamada nos llega a las 4 o 10 de la tarde, donde se nos informa que hay un incendio grande en este lugar, pues rápidamente comprendimos porque ya sí conocíamos el lugar, que era el único lugar que había ahí, pues era ese, donde hubo daños totales, verdad, afortunadamente sin personas lesionadas, ellos manifiestan que por ahí se les desprendió un extractor y que eso fue lo que provocó las chispas que en su momento ardió, manejan ellos, desde luego aparte de la madera, también tíner y pinturas para hacer sus trabajos, verdad, y eso pues hizo que la conflagración no la pudieran contener con los extinguidores que allí en ese momento tenían, pues le echamos alrededor de 7 extinguidores, pero corrió tan fuerte y tan pronto que no nos dio tiempo de tomar un control, el techo colapsó y dificultó un poco apagarlo luego, y luego precisamente porque el techo ya en el suelo no nos dejaba, y uno sobre la madera que estaba prendida, o todo lo que estaba ardiendo ahí. Entonces, ¿fue descuido de los trabajadores? Pues ahorita se está en la investigación, no sabemos si realmente fue una indiligencia de ellos o verdaderamente fue un accidente, ahorita nosotros lo estamos manejando como un accidente, de ser la versión que ellos dieron de que se desprendió uno de los extractores que tenían en el techo, que provocó esto, verdad. ¿La carpintería contaba con todas las medidas de seguridad? Sí, de hecho ahí nosotros contabilizamos alrededor de unos 15, 18 extinguidores, unos los alcanzaron a usar y otros pues se echaron a perder ahí en el incendio.